...y que va con Benitel, Ganche y Guiri como referencia de área. Almina responde con... ¿Cómo? El noruego. Y vos fíjate que ni siquiera está convocado hoy el noruego. El mismo nivel o en el mismo momento de preparación. Ojo acá. Viene Brahim Díaz, toca el ex Real Madrid de evolución de Leao para Díaz. Cayó en el área, atrapa a Walter Benítez. Uno de los arqueros con mejor rendimiento en la última Liga de Francia. Sinceramente, Vito, pensé que el ingreso de Hassan. Cámara. El rebote para que de frente le quede a Gauri. Desviado. El primer intento en el partido. Habrá salida de fondo para Milan. La primera aproximación fue para los franceses. Desde el Barcelona, Vito, uno de los tres que llegaron. Y por los que invirtió una buena cantidad de dinero. El equipo de la Costa Azul. Llegó justo Cámara. Centro para el primero. Llegó justo para marcar fuera de juego. Fuera de juego, sí. Igual había llegado muy bien Robagnoli al cierre en diagonal. A ver. Un pasito nomás, eh. Finito, finito. Llega como campeón desde Lille a los 26 años con este gran desafío de defender el arco de Milan. Busca Rafael Leao. Sale justo. El argentino Walter Benítez. Insiste Teo Hernández. Ahí falta sobre Kroenich. Lo tenían soñando con ser protagonistas. En la próxima liga, los de la Costa Azul. Centro Teo Hernández. Con zurda de cabeza. La introduce al tiro de esquina. Endo Guié. Será córner para Milan. El primero del partido. Siempre peligrosa la pelota. Parada por más que en este momento el Milan. Otro centro que va a levantar. Guiri. Buscaba Dante. Cabezazo desviado. No va a llegar Klaivert. Por detrás. Deja salir David de Calabria. Saque de arco para Mike Menion. Bueno Vito, sin más rodeos. De James Rodríguez al Milan. ¿Qué nos podés contar? ¿Hay acuerdo entre clubes? ¿Tiene que resignar mucho dinero el colombiano? ¿Cómo le hace ningún favor a la dirigencia del Everton? Y el Milan está tratando de esperar por la idea de que llegue a préstamo. O que llegue con... Ojo. Es el meca de privado. Con el pase en su poder. Entonces, la buena noticia para quien cree que eso puede ocurrir. Yo, mi fuente, confío mucho en la fuente que me dio la noticia. Ya hace más de un mes de eso. La buena noticia que el Milan no... También está Tonali. 17. Basteo Hernández. Desviado afuera. Buen intento zurda. Saque de arco para Benítez. Al palo del arquero. Buscoteo. Que tuvo la viveza. Por eso lo silbido del público. Porque cuando el árbitro contó los pasos y estaba... Ya se va metiendo Gubiri. Pelota en esa dirección. Cabezazo. Klaiber. Desviado. La perdió el ex hombre. Telearoma. Saque de arco. Para Milan. Se va armando el partido, Vito. Sí, hizo muy bien el movimiento acá. De diagonal para ir a buscar el cabezazo. Después el cabezazo no es su mejor arma. 23 minutos. Irán más. Es Amin Gubiri. Pegó en el poste. Pegó en el palo izquierdo. Lo sabía Menión. Era de peligro. Lo tuvo Gubiri. Les dijo un remate seco. Tremendo tiene. El de los Pecha en la temporada anterior. Ojo acá. Y ahora viene Turam. Gran jugada. Le quedó para la zurda. Turam. Tiró desviado. Pero había armado una jugada sensacional. Desde la mitad de la cancha hasta zona de remate. Tiró algo incómodo. Es cierto. Pero hasta ahora lo veo mejor a Niza, Vito. Sí, el tranco largo le ayudó para crear esta jugada, esta progresión. Pero después a la hora de... De esta vez no falta. Y a Netoia a dejar a bola para Kleber. Se equilibró. Se ainda consegue fazer um grande passe de Justin Kleber. Para marcar o Niza. No marca. Intervención espetacular de Alencio Romagnoli. Grande lance de contra-golpe da equipa do Niza. E no é finalizado por Lucas da Cunha. Teo Hernández faz a bola chegar a Rafael Leão. Procura estar mais em jogo que Rafael Leão. Por isso foi à esquerda buscar esta bola. E agora o lance dentro da grande era. Caiu. E fica o Teo Hernández. Com éxito porque o Romagnoli se opus. Lá vai mais uma arrancada de Lucas. Agora deu um toque na bola. Deixou-a ficar para trás. Tonelio também se esqueceu dela. Lucas aponta para a baliza. Não tem espaço para arrematar. Agora encontrou um espaço. Saiu o remate. Ao lado da baliza da Mike Manha. Mais uma ocasião para o Niza. Esta bola ainda desviou em Alguém do Milan. Já para isso. Canto para o AGC à esquerda. Da forma como se arruma um zéglón. Bola bem batida para o segundo posto. Cabeciamento o Mike Manha agarrar. Cabeciamento do Pablo Rosario. Lá canto para a equipa do Niza cortado. Com o por Rafael Leão. E depois bomba do Justin Kleivert. Bombo é o termo. Porque a bola foi mesmo bombeada. Largou o Mike Manha. Mas o árbitro considera que foi importunado. Esturvado por Dano Netoy. Vai no lance de arrancada. O slalom individual dentro da grande área. Temiziano. Cruzamento do Camarra. O exagero. Ataco ao Milan do Santo Rafael Leão. Vai no duelo. A baliza fica para todo o Ibo. Colador central. Continua caído o Lucas. No doi cai dentro da grande área. O árbitro aponta para a marca do penalti. Penalti para o Niza. Num lance que confesso que parece à primeira vista. Aqui no doi. E bater de pé direito e colocar o Niza em vantagem. O Ibi atirou e marca. Marca para a equipa do Niza e coloca a formação francesa em vantagem. Batido quase ao meio da baliza. O guarda-reito esperou até a última para poder lançar-se. A paradinha antes de bater. Ver se o lançamento do Ijiro no jogo pode ajudar em alguma coisa. Bola recuperada por Lucas. E passe direto para o quarto de Ficay Tomori. É incompleto. Ainda o duelo com Guirri na grande área. E o árbitro assinalar falta no ataque. Falta Diamino Guirri. Falta sobre Ficay Tomori. Dante em ótima posição. Dante a receber, a rematar em vôlei. Mas pegou-lhe com a caneleira. A bala saiu pela linha lateral do lado oposto. Eu não tenho idade para estas aventuras. O Dante fica aí com uma queimbra na perna direita. Ele bem diz que se sente jovem ao pé de tantos jovens. Mas depois na cobrança deste livro. Já levantou bem. Levantou o segundo posto. Golou. Marco Olivier Giroud. Só precisou de uns minutinhos. Não chega a 5 minutos em campo. Olivier Giroud. Para marcar o seu primeiro golo. Com o emblema do AC Miller. De facto, um jogador acima da média. O lance de jogo aéreo é muito bom. Mas jogador acima da média. O lance do AC Miller. Gracias.